¿Cómo se hacen las leyes que nos protegen? Para la elaboración o modificación de una ley, existe un procedimiento que permite su discusión y aprobación. Primero, se presenta una iniciativa de ley o una propuesta de cambio a una ley existente. La iniciativa se envía a una comisión para su análisis. Si la comisión aprueba la iniciativa, se convierte en un dictamen que se presenta al pleno para su discusión. El dictamen es votado y, si es aprobado, se envía a la Cámara Revisora para seguir el mismo procedimiento. Si en la Cámara Revisora se aprueba, se envía al presidente o presidenta de la República para su promulgación. Finalmente, la ley se publica en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.